Bueno, Egunon, voy a tratar de transmitiros. Voy a tratar de transmitiros con qué filosofía, con qué visión y con qué preocupaciones hemos redactado este anteproyecto de ley de transparencia y de buen gobierno. En el inicio de la legislatura, el Endacari nos transmitió su visión con respecto al trabajo que debíamos hacer como miembros pertenecientes a este Gobierno. Y él nos indicó que él quería ejercer una nueva forma de gobernar. Nosotros empezamos trabajando desde el pragmatismo y empezamos a construir desde un gran equipo que, bueno, en principio llamamos de gobierno abierto, pero que a mí me gusta más llamar de buen gobierno. Bueno, ¿en qué consistía este desafío o este gran reto? Pues consistía en superar ese concepto clásico de que gobernar es aplicar de forma imparcial, aplicar la ley y trabajar de algún modo de modo imparcial, superar este concepto hacia una función de la Administración más reactivadora y más reguladora de la vida socioeconómica. Es decir, nos enfrentábamos al reto de situar a las personas en el centro de nuestra actividad y ser capaces de actuar junto con la sociedad civil y la propia actividad socioeconómica. Este equilibrio siempre difícil debía ir dirigido a la consecución del bienestar, que entendíamos que era un triple proceso, ¿no? Es decir, el objetivo es el bienestar en un triple aspecto, la estabilidad social, el desarrollo económico, el progreso económico, evidentemente, al servicio de esa estabilidad social y el verdadero gobierno democrático. Eso significaba, yo no sé por qué se pasan de dos en dos, vamos a ver, eso significaba por parte de la Administración un nuevo modelo de gestión donde la Administración fuera más abierta, más eficiente. Evidentemente, bueno, pues se pasan, ¿eh? Se pasan solas. Estas moderneces del precio que a mí me encantan, siempre me dan estos disgustos. Bueno, y evidentemente más diligente y eficaz. Eso desde el punto de vista de la Administración. Desde el punto de vista de la ciudadanía, se trataba de impulsar que la ciudadanía estuviera más informada, fuera más participativa, fuera más activa y, al final, también más comprometida o más corresponsable. Claro, el desafío era importante, ¿no? Y, evidentemente, ya os digo que no empezamos pensando que la forma de hacer, de impulsar este nuevo arte de gobernar era hacer un proyecto de ley. Empezamos haciendo y andando un camino que nos ha llevado, nos ha conducido a, bueno, a visibilizar la utilidad de regular o de conseguir que, a través de un proyecto de ley, el camino andado no se pudiera desandar, sino que se pudiera impulsar, ¿no? Cuando empezamos a elaborar la idea de un texto de proyecto de ley, tuvimos claro que nuestra motivación no iba a ser una ley que tratara de vencer o de evitar la mala gestión pública. No estábamos pensando en que su esencia fuera la lucha contra la corrupción o la lucha contra la incompetencia en los niveles de eficacia y eficiencia de la administración. Y, por lo tanto, no íbamos a ir a una ley con mecanismos sancionadores ni tampoco con mecanismos muy operativos. Estábamos pensando en otra pretensión y, es decir, en cómo realmente éramos capaces de que la acción pública generara valor público. Es decir, cómo conseguimos que se cree, que se genere al máximo valor público entre todos. Y veíamos que eso suponía, evidentemente, que toda la acción pública aportara respuestas efectivas y útiles a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía y que eso supone, y aunque parezca un poco teórico, bueno, pues con los expertos que hemos estado, hemos visto que así se acota bien decir cuál es la verdadera esencia de la acción pública, pues es cuando realmente en el calendario político se hace en base a un proceso de legitimidad democrática real, cuando lo que se espera es realmente promover cambios que mejoren las condiciones del conjunto o de algunos grupos legítimos destinatarios y cuando hay una apropiación colectiva del bien público. ¿Y cómo se crea ese valor público? ¿Cuál es la cadena de creación de ese valor público? Bueno, pues como todas las cadenas, hay que identificar unos objetivos, hay que dotarse de unos recursos, hay que gestionar unos procesos, se conseguirán unos productos y, si se hace bien, habrá unos impactos. Y lo que nosotros queremos es que sean unos impactos de cambio social. Los objetivos y los impactos, que es lo señalado en Fucsia, es lo que hace referencia a las áreas más críticas del buen gobierno. Todas están entrelazadas y es difícil distinguir qué es buena administración y qué es buen gobierno. Pero para nosotros fue un paso fundamental porque nosotros queríamos una ley de buen gobierno, no queríamos una ley de buena administración que entendemos que tiene otros caminos más operativos desde regulaciones de otro nivel. Es decir, los recursos, los procesos y los productos están vinculados con la buena administración y los objetivos y los impactos con el buen gobierno. Por eso, nosotros hemos emprendido caminos regulatorios o operativos en el ámbito de la administración electrónica, de la calidad y la mejora continua, de la profesionalización de los cargos públicos, del expertise o la mejora de los empleados y empleadas públicas, en la simplificación administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, la última, los códigos de conducta, está un poco a caballo entre la buena administración y el buen gobierno. Y esto tiene su camino. Por eso nosotros no hemos optado por leyes como otras, ¿no?, donde se entra regular y además de forma muy operativa, pues, todos estos aspectos. Nosotros queríamos centrarnos en el buen gobierno y entendíamos que el buen gobierno, pues, aunque parezca simple, es gobernar bien las buenas cosas, ¿no?, y es gestionar bien toda esa cadena de valor, identificando muy claramente qué es lo que tiene valor social. Y el buen gobierno, claro, a nadie se le escapa que tiene mucho que ver con comportamientos. Y, claro, esto, ¿cómo se regula en una ley? Tiene mucho que ver con los comportamientos de los gobernantes y tiene mucho que ver con los comportamientos de los ciudadanos. Y los ciudadanos en muchas versiones, ¿no? Es decir, los ciudadanos como contribuyentes, como administrados, como electores y como usuarios de nuestros servicios públicos, ¿no? Por eso, a veces, nos movemos en algunas de las críticas que nos hacéis y que aceptamos, por supuesto, entre el terreno de los principios y el terreno de la operativa, ¿no? Es verdad que es muy difícil regular desde una ley el buen hacer o los comportamientos de un buen gobierno, ¿no? Claro, estamos hablando de confianza, estamos hablando de credibilidad, de fiabilidad, de implicación, de complicidad, de coproducción, de consensos, de responsabilidad, de compromisos por los resultados o por los objetivos. Y con esta reflexión llegamos a esto. Nosotros queríamos una ley de buen gobierno que nos ayudara a orientarnos a resultados. Y para ello, tendríamos que hablar de planificación, de evaluación, de transparencia y derecho a acceso a la información, de participación con su mayor compromiso en lo que sería la colaboración y la ética, que es el aspecto, digamos, que se entrecruza en toda la filosofía de redacción de la ley y que, a veces, pues, bueno, resulta difícil de operativizar en compromisos o en obligaciones específicas. Si analizamos el ciclo de evaluación de…, perdón, el ciclo de las políticas públicas, el otro día publicaba mi compañero Alberto Ortiz la metodología Lupo, que hace precisamente un análisis del ciclo de las políticas públicas y cómo se aplica los principios del gobierno abierto, ¿no?, en la transparencia, la participación y la colaboración, veíamos, ¿no?, en ese artículo que el inicio, en el origen de todo, está la evaluación. Primero, hay que evaluar las políticas. Sin evaluar las políticas no se puede definir nada. A continuación, hay que identificar en función de esa evaluación los problemas y las necesidades y priorizarlos. Y, por último, hay que diseñar las soluciones e implantarlas. Y esto es básico para entender por qué hemos optado por este modelo de proyecto de ley. Y así hemos identificado cuatro objetivos. Promover el acceso a la ciudadanía a la información pública. Informar sobre la planificación de gobierno y sus compromisos estratégicos. La obligación de evaluar las políticas y de comunicar los resultados de la evaluación. Y el fomento de la participación. Y todo ello en gestión coparticipada con la ciudadanía. Se trata de suministrar la información básica, relevante. De planificar los compromisos y los hitos de la legislatura. De rendir cuentas sobre lo planificado. Y de evaluar el impacto de las políticas. Es decir, hemos optado por una ley de principios y de compromisos muy autoexigente. Y no por una ley reglamentista. Ya sé que luego van a surgir aspectos que entendéis que si no lo regulamos más se pueden quedar en agua de borrajas. Pero sí me gustaría transmitiros que hemos tratado de operativizar únicamente aquellos aspectos que sabemos que no tienen su sitio en otro lugar. En otro lugar dentro del cuerpo normativo. Aquello que entendemos que su modo natural es que esté en otro sitio no lo hemos puesto aquí. Bueno, habéis visto que ocupamos bastante espacio en definir principios. Porque los conceptos jurídicos indeterminados a veces nos juegan malas pasadas. Y nos parecía que era un lugar donde debiéramos dedicar bastante esfuerzo a determinar jurídicamente cosas de las que a veces hablamos. Pero que si no se definen en ningún sitio es muy difícil luego avanzar y entendernos y construir cosas consensuadas. Y también definiciones. Bueno, ya lo he comentado. Para nosotros el reto era que fuera una ley que realmente nos ayudara a impulsar lo que ya hemos construido. Hemos hecho muchas cosas. Pero tienen un riesgo de retroceso. Entonces, nos parecía que no podíamos poner en juego todos los esfuerzos y todas las expectativas que hemos generado en la propia ciudadanía. Con una forma distinta de hacer las cosas. Bueno, el primer objetivo era promover el acceso a la ciudadanía a la información pública. Y ya veis que fundamentalmente a lo que más le dedicamos es al principio de publicidad activa. Nos parece imprescindible todos y cada uno de los calificativos que hemos puesto a este capítulo. Suministrar iniciativa propia, información relevante. Hay, ya me podéis perdonar que sea un poco crítica, pero hay mucha moda con los portales de transparencia. La mayor parte de la información que ponemos en los portales no tienen una gran utilidad para conocer realmente los compromisos de los gobiernos, para hacer realmente el seguimiento de esos compromisos y para conocer realmente los impactos de esas ejecuciones, de esos procesos, de esas actividades y de esas dotaciones de recursos. Es decir, que se trata de poner la información que de verdad sea relevante, evidentemente con los principios de objetividad, veracidad, gratuidad, accesibilidad, para que sea comprensible por la mayor parte de la ciudadanía o por lo menos de aquellos que tengan interés y voluntad de conocer. Y por eso hacemos bastante hincapié en que se haga además con herramientas para su visualización, para su explotación, para su tratamiento libre y que la información sea, bueno, que se cargue en tiempo real, que esté actualizada, incluso geolocalizada. Y por supuesto, bueno, aquí también, ¿sobre qué información? ¿Sobre cuál es la información relevante? Bueno, pues aquí tenemos un debate que luego comentaremos, ¿no? Entre todos. Nosotros hemos optado por poner grandes epígrafes porque nos parece muy difícil poner en una ley toda la información que es relevante. Entonces, nos parece mucho más fácil. De hecho, bueno, ahora mismo se va a hacer una nueva evaluación por parte de Transparencia Internacional, a todas las comunidades autónomas y sus 80 indicadores del año 2009 ya se han convertido en otros, ¿no? Es verdad, porque las motivaciones y las sensibilidades cambian a lo largo del tiempo y hay que estar acorde con los tiempos. Entonces, bueno, nos parecía que era mejor hablar de grandes epígrafes. Bueno, ahí hemos metido los códigos fuente porque, como sabéis, también estamos avanzando un gran camino en lo que es la reutilización de software y nos parecía que podía ser una información novedosa, importante a compartir, ¿no? Y, por supuesto, prioritariamente en medios electrónicos. Bien, dentro de este capítulo de acceso a la información pública, bueno, la obligación de tener un punto de interacción entre la Administración pública y la ciudadanía, encaminada a la gestión coparticipada. Ya conocéis la nueva versión de IREQUIA, que va muy encaminada precisamente a la interacción, a la interacción, a la participación y a la cogestión, ¿no? El segundo compromiso es la apertura de datos. No me voy a extender, lo conocéis todos. Ahí podemos tener más o menos discrepancias en si hay que someterse o no a licencias, si cabrían excepciones y dejarlo a regulación específica. Bueno, nosotros hemos optado porque no haya que someterse a licencias salvo regulación específica. Y dentro de este objetivo, el último es el derecho de acceso a la información pública. Bueno, como sabéis, la regulación estatal tiene carácter básico y lo que hemos hecho es, bueno, pues incrementar el nivel de exigencia sobre lo regulado por el Estado. La denegación es la excepción. Nos parece muy importante la colaboración interinstitucional. Algunos nos habéis dicho y luego lo podremos debatir. Lo del punto de información única. Nosotros vemos sus dificultades por las competencias de autoorganización que tienen las diputaciones y los ayuntamientos. Pero al menos sí que hay que señalar la imprescindible colaboración interinstitucional para que cuando un ciudadano pregunte algo en cualquiera de las administraciones se garantice la respuesta, aunque no sea de tu competencia. Bueno, el silencio positivo, la sencillez, la rapidez y la gratuidad del procedimiento y, bueno, las medidas de fomento. Bueno, sabéis que recogemos, para ser más transparentes, pues un archivo de solicitudes denegadas al que se pueda acceder desde IREQIA y la rendición de cuentas sobre transparencia a través de un informe anual. Y, bueno, unas medidas de organización interna, también del propio Gobierno, para que se garantice que se implanta en toda la estructura esta forma de trabajar. El segundo gran capítulo es el informe sobre la planificación del Gobierno y sus compromisos estratégicos. Bueno, el compromiso es que en los primeros ocho meses de la legislatura se identifique a través de lo que hemos llamado plan de gobierno, los proyectos, como mínimo, los proyectos de ley, los planes y las actuaciones más significativas de la legislatura. Que se comunique al Parlamento, se publique en el boletín y se publique una versión accesible en IREQIA. Y que se realice un seguimiento y se publique, en el caso de los proyectos de ley semestral y en el caso de las actuaciones significativas y los planes con carácter anual. El tercer gran capítulo es la evaluación, la obligación de evaluar y de comunicar los resultados de la evaluación. Aquí sí que operativizamos bastante, porque no tenemos ninguna otra regulación que hable de esto. Entonces, sí que es verdad que puede quedar un poco descompensado con quizás otros capítulos del proyecto de ley, pero nos parecía interesante el que quedara claro qué tipo de evaluaciones van a ser obligatorias para qué tipología de acciones. En este caso decimos que las evaluaciones SPORTS son obligatorias para todos los planes de actuaciones significativas que formen parte del plan de gobierno. Que eso no quita para que anualmente el gobierno se tenga que manifestar con un listado de evaluaciones que vaya a acometer durante ese año y que haya acciones de fomento de la cultura evaluadora que falta nos hace. Que se dote de herramientas, de información, sensibilización, formación, capacitación, etcétera. Bien, como cuando hablamos de evaluaciones SPORTS a veces no se sabe muy bien de lo que hablamos, a nosotros nos ha parecido muy importante que digamos qué es y qué debe contener. porque la verdad es que desde la Secretaría General de Coordinación que informamos las evaluaciones de todos los departamentos del gobierno, sí que es verdad que se ve un gran déficit en los contenidos de las evaluaciones y hace falta unos criterios homologables compartidos y que sean bastante autoexigentes. Evidentemente, como en todo, es imprescindible que en las evaluaciones se escuche a la ciudadanía y que se publiquen los resultados de forma accesible para que puedan ser comprendidos por parte de los ciudadanos y las ciudadanas interesadas. Se crea el registro de evaluación de políticas públicas. No lo desarrollamos porque nos parece que es mejor desarrollarlo reglamentariamente a posteriori para que pueda ser, en función de la evolución, pueda ser modificable con mayor facilidad. También se prevé el Observatorio de Evaluación de Políticas Públicas para analizar los problemas y los avances en la materia. Nos parecía también… No lo concebimos como un órgano, es decir, no queremos crear más órganos, lo concebimos como función. Es decir, la función de observatorio que nos permita ver cómo estamos avanzando en todas estas políticas de buen gobierno. Y el último capítulo, el de la participación, el fomento de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Quizás aquí es donde más nos habéis hecho aportaciones. Claro, esta ley abre grandes expectativas y, sin embargo, luego parece que se queda un poco corta en lo que es la regulación de la participación. A nosotros nos parece que es bastante difícil poner puertas al campo y hemos optado por establecer unos compromisos de exigencia obligatoria de participación en los procesos de elaboración de las normas, al margen de los establecidos ya por la propia regulación existente para la elaboración de las normas, en el diseño de los planes y de las actuaciones significativas de la legislatura y en el seguimiento y en la evaluación sobre lo planificado. Y nos hemos atrevido a decir qué es un proceso participativo serio. Y nos parece que en la ley sí podría ponerse que para ser realmente eficaz un proceso participativo hay que informar a las personas a las que se les llama a participar para qué, cómo y qué se hará con ese proceso participativo. Ha de haber también una fase en la que se aporte suficiente información para que las personas participantes puedan tener verdadero conocimiento sobre la materia, para que se promueva una reflexión y un debate efectivo. A continuación debe provocarse una discusión deliberativa de verdad. A continuación habrá que hacer un esfuerzo por la búsqueda de consensos y por último la obligación de la devolución pública de las conclusiones. A partir de aquí lo único que hacemos es decir que cualquier instrumento sirve siempre que tenga la categoría de ser un instrumento de participación inclusiva y eso significa que aquellos colectivos que deban ser llamados a la participación lo estén y se haga por los mecanismos imprescindibles para que se sientan llamados y para que realmente puedan participar al nivel que sería su deseo. Por eso hablamos de todo tipo de herramientas, de sondeos, de encuestas, de foros de consulta, de paneles, por decir algo. Y introducimos la idea de iniciativas de creación cívica de valor público haciendo un guiño a todo lo que puedan ser proyectos de colaboración público-privada. Y decimos lo mismo que lo dejamos a desarrollo reglamentario. Bueno, yo creo que sobre el ámbito de aplicación de la ley mencionar, sabéis que no todo el proyecto de ley puede resultar de aplicación a todos los niveles de la administración. Somos más autoexigentes con la propia gestión del gobierno con lo que somos competentes para regular, evidentemente, y con todos los entes instrumentales y las sociedades públicas y las organizaciones privadas que colaboran con el gobierno en la prestación de servicios públicos. Es decir, lo hacemos extensivo a todas las empresas que gestionan servicios públicos o se financian con fondos públicos. También hay unas partes que resultan de aplicación a los órganos con dotación diferencial de los presupuestos y también hay unas partes más bueno, las partes más básicas digamos, de la ley que también resultan de aplicación a las juntas generales a la administración foral y local. Fundamentalmente lo que es el suministro de información pública la apertura de datos públicos la promoción de la cultura de evaluación y el fomento de la participación inclusiva. El resto de aspectos bueno, pues por su capacidad de autoorganización pues tendrán que que realizarlo ellos. Y aquí me voy a quedar porque bueno, el encaje jurídico ya está perfectamente escrito en la ley y creo que tiene menor interés. que me llevo el micrófono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!